El emérito tiene un único objetivo, y es viajar libremente de Abu Dhabi a España, y para eso necesita ganarse la confianza de su hijo. Desde hace poco más de un año, el rey Juan Carlos, 85 años, comunicó a su hijo el rey Felipe su intención de ir, y venir entre Abu Dhabi y España con mayor libertad. Si bien seguirá manteniendo fija su residencia en el país árabe, no quiere ser rechazado en su tierra natal, mucho menos si se trata de sus actividades favoritas. La gran pasión del emérito son las regatas, por eso mismo es que San Senso es el lugar elegido para instalarse cada vez que decide regresar a España. El único requisito que solicitó su hijo es que cada una de sus visitas sean reservadas, y no generen demasiado revuelo mediático como sucedió con las primeras que se realizaron hace poco más de un año. Ahora mismo, el emérito ya descansa en casa de su amigo Pedro Campos, en San Senso, donde suele quedarse cuando aterriza en España. Tuvo que pasar varias horas en una parada en Vitoria donde pudo disfrutar de la ciudad hasta llegar a su destino final. Las cámaras de Europa Press lo captaron en el aeropuerto de Vigo, donde se encontró con varias personas de su confianza. El rey Juan Carlos tiene claro lo que quiere hacer. Justamente, Pedro Campos fue uno de los primeros en aparecer para recibir al rey Juan Carlos, y llevarlo lo más rápido posible hasta su casa para evitar las miradas curiosas. Las cámaras no se perdieron el momento en el que el emérito bajaba las escalerillas con un poco de ayuda. Durante sus últimas visitas, los espectadores pudieron descubrir que el padre del rey Felipe está mucho más ágil en sus movimientos, y el rey Juan Carlos, igualmente, en esta oportunidad no quisieron arriesgarse a que algo pudiera ocurrirle, y por eso recibió ayuda al descender del avión. Por supuesto que también se tomaron todas las medidas de seguridad. El rey Juan Carlos luego se subió directamente en el coche de Pedro Campos, y juntos abandonaron las instalaciones del aeropuerto de Vigo pasadas las 18 y 30 horas con dirección a San Senso. Allí, el antiguo rey español podrá descansar luego de un viaje bastante ajetreado. Las cámaras de Europa Press, después, captaron el momento en el que los amigos entraban al hogar. Don Juan Carlos no le negó su sonrisa a los periodistas.